Actualmente existen 268 niños que necesitan ser adoptados. Este es el tema que le hablamos a continuación. La periodista Carla Mejía con nosotros. Adelante. Así es, Andri. De esos 268 conocimos a dos pequeños que nos cuentan que su sueño es decirle a alguien, mamá y papá. Veamos esta historia. Quienes los trajeron a la vida se olvidaron de ellos. César y José David tan solo tienen 9 y 10 años. Pero para ser adoptados muchos los consideran mayores. Ha pasado el tiempo y ellos permanecen en este hogar que les ha dado alimentación, educación y cariño. Pero hace falta algo. Papás. ¿Te gustaría estar en una casita? Sí. ¿Te gustaría tener a papás? ¿Te gustaría estar con unos papás en una casa? Sí. Sí. Cuéntame, ¿qué es lo que decías? Tener una familia. Tener una casa. ¿Con un perrito? Con un gato. Ay, con un gato. ¿Te gustan los gatos? Sí. Ambos niños han estudiado y como todos los pequeños tienen sueños que desean cumplir. ¿Cuántos años tienes? Nueve. ¿Nueve? Y cuéntame, ¿qué te gusta hacer? Policía. ¿Quieres poner seguridad en el país? Sí. Sí. Cuéntame, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta jugar? ¿Te gusta estudiar? ¿Qué haces en un día tú? Pelota. ¿Pelota? ¿Fútbol? ¿Básquetbol? Cubol. Cuéntame, José David, ¿cuántos años tienes? Diez. Diez añitos. ¿Y qué te gusta ser? Bombero. Ah, ¿te gustaría ser bombero? ¿Y a qué juegas acá? ¿Qué te gusta jugar ahorita? Básquetbol. ¿Qué más? También voy a la escuela. Ah, vas a la escuela. ¿Y cómo vas? En las clases. Bien. Bien. ¿En qué grado estás? En tercero. Cuando tú miras a tus demás compañeritos, ¿te gustaría tener una vida como ellos? Sí. Sí. ¿Sí te gustaría estar con una familia? Sí. Sí. ¿Qué le dirías a alguna pareja que esté ahorita viendo la televisión y que tal vez deseen un niño como tú? ¿Qué les dirías? Sí, sí me pueden adoptar. Ellos saben que necesitan una familia y tal vez usted pueda dársela. Independientemente de la edad van a ser igual que los niños biológicos, es enfrentar con certeza el reto de la adopción. Ya sabemos este niño qué siente, obviamente como está siendo adoptado, él sabe que es adoptado y lo va a reconocer y va a estar más agradecido con esa familia porque él necesitaba un papá y ahora que lo tiene se va a poner en el rol de hijos. En este caso, pues vemos a estos dos pequeños que quieren tener un papá y una mamá. Pero también hay otra historia, una pareja que decidió cambiarle el destino a unos hermanos que fueron abandonados. Conózcala. Cuando tenía 24 años, recién graduada de la universidad, Ruth decidió casarse con Maynor y desde ese entonces ya soñaban con un bebé. Así pasaron 15 años, sin poder lograr tener un hijo. En el 2007 nació Ángel Gabriel. Por razones que se desconocen, fue entregado a una casa hogar. Creció sin familia, pero con todo lo necesario. Un año después, José Carlos fue llevado al mismo lugar. Ambos crecieron juntos y nunca supieron que eran hermanos. Hasta que se les hizo una prueba de ADN. Ruth y Maynor dejaron atrás la idea de tener un hijo biológico y decidieron adoptar. Después de 15 años de intentarlo, de buscar los medios, incluso dos operaciones, decidimos, después de un viaje que hicimos con mi esposo, decidimos buscar ayuda de diferente forma. Queríamos ser papás y pensamos en adoptar. No sabíamos cómo era el proceso. Buscamos en internet. Ahí encontramos el Consejo Nacional de Adopciones. Nos asesoramos. Fuimos a una charla. Y sucede lo más especial, ¿verdad? Desde el día que escuchamos la charla y vimos todo, fue una emoción tan grande que desde ese día empezamos a juntar los documentos que nos pedían, ¿verdad? Y la emoción empieza desde ahí. Los ojos de Ruth brillan al contarnos su historia. Y una de las más grandes emociones fue ver el ultrasonido, como ella le dice, de los niños que serían sus hijos. Los hermanos Gabriel y José Carlos. Cuando conozco la historia de ellos, yo me identifiqué mucho con mis hijos desde el momento que empiezan a contarme la historia porque José Carlos trae el nombre de mi papá y el nombre del abuelo de mi esposo. Y nosotros no sabíamos. Cuando mencionan esos nombres, yo me quedé de verdad sorprendida. El corazón me empezó a latir muy fuerte. Ángel Gabriel trae el nombre de uno de mis hermanos. Y nos empiezan a comentar su vida, sus historias. Y realmente había una conexión bien fuerte. Era como que si realmente yo lo hubiera tenido en mi vientre, ¿verdad? Cuando nos enseñan las fotos, para mí fue como que si me hubiera hecho el ultrasonido ese día, realmente eran dos bebés hermosos. Yo me he hecho a llorar, mi esposo también. Y sobre todo cuando sabemos, cuando nos hacen de nuestro conocimiento, que José Carlos y Gabriel cuando estaban en la casa de hogar no sabían que eran hermanos. Fue algo sorprendente. Aunque usted, como dice, no los llevó en el vientre. Así es. No pasó por los nueve meses que pasa regularmente una mujer. Pero el hecho de también poder tenerlos a ellos fue una espera. Fue una espera donde usted con ansias deseaba ese momento. Correcto. La realidad es que cuando uno es mamá adoptiva, vive el embarazo como tal. O sea, no importa cuántos meses, sean tres, sean diez, sea un año, se vive como tal. En el momento que nos los entregan también, sabíamos nosotros que ellos ya venían a la casa. Unos días antes empiezan los preparativos, las compras y un montón de que si ellos iban a querer estar con nosotros. Pero ahí no termina la historia. ¿Usted quiere saber qué más pasó con esta familia? No se lo pierda. Después de la pausa, volvemos. Gracias por permanecer en la sintonía de Telediario en la emisión estelar. Por supuesto, ¿usted quiere saber qué más pasó con esta familia, Ochoa? Pues ellos decidieron adoptar no solo uno, ni dos, sino que fueron tres los niños que adoptaron. Conozca más detalles en esta historia. Este es el muerto de Teresita. La pareja tuvo a José Carlos y a Gabriel, pero aparte hubo algo más. Fue algo que no se imaginaban. Es como cuando uno tiene el tercer hijo que no sabía que lo podía tener o un embarazo sorpresivo. Ese fue mi embarazo sorpresivo. La sorpresa era que en otra casita hogar, desde hace siete años, ¿verdad? Desde siete días de nacida, había una personita, se llama Teresa Jesús, es mi hija más pequeña. Teresita pasó siete años en la casita hogar, no sabíamos de su existencia ni sus hermanos. Es hermana de sangre de mis hijos. Ese fue lo sorpresivo para ustedes porque ella es hermana de José Carlos y Gabriel y esto fue lo que a ustedes los emocionó más. Realmente, cuando me llaman, me dicen que había una sorpresa especial, nos citaron, nosotros fuimos. Y cuál era la sorpresa, que de siete días de nacida, Teresa llega a una casa hogar. De los momentos difíciles que pasaron los hermanos Ochoa, fue cuando en el colegio les decían que eran adoptados. Esto los hizo sufrir, pero solo fue al principio. Pero sí tuvimos, años anteriores, un inconveniente donde a ellos se les criticaba esto y lamentablemente sí dañan psicológicamente al niño, ¿verdad? El niño regresa, va emocionado y regresa decepcionado. Pero nada es imposible para los que aman de corazón. Don José Carlos, cuéntame, ¿y tú aquí cómo te has sentido todo este tiempo? Cuéntanos tu experiencia aquí con esta familia. Este, yo me siento bien con esta familia, me gusta la casa que tengo, incluso hasta me sacan a pasear y me consienten mucho. ¿Te consienten bastante? Sí. ¿Te recuerdas en ese momento que te dicen que tenías dos hermanitos? Este, sí. ¿Te emocionaste? Sí. ¿Sí? ¿Y con tus papás? ¿Cuando los viste por primera vez, qué sentiste? Mucha emoción. ¿Siempre quisiste tener una familia? Sí. ¿Tienes la familia que deseabas? Sí. Sí. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido tu experiencia? A mí me gusta estar con ellos porque yo soñaba con tener a unos papás y... ¿Siempre soñaste eso? Sí. ¿Y ahora eres muy feliz? Sí. Estos niños tienen todo lo que necesita un pequeño a su edad. Educación, alimentación, salud, pero sobre todo, amor. Y el trabajo no es excusa para no adoptar, porque Don Maynor hace todo por acortar la distancia. Este, yo me encuentro bendecido, ante todo por tener a mis hijos, que es lo que más deseaba, con mi esposa. Tenemos con mi esposa tres hermosos bebés. Tenemos a Ángel, que es grande, el serio, el que cuida todo. Tenemos a José, el divertido, el que le gusta andar bromeando, riéndose. Tenemos a la más guapa del mundo, a Teresita, que es la que nos da dolor de cabeza, va Teresita, pero la queremos mucho. Es una bendición, es un amor. Atrévanse, yo creo que es uno de los mejores pasos, el primer paso que di fue casarme con mi esposa. El segundo paso importante en mi vida es haber adoptado a mis tres bebés. Son mis hijos de corazón, son mis hijos del alma. Gabriel, José Carlos y Teresa por fin tuvieron un hogar. Ruth y Maynor se han convertido en los padres que siempre desearon. Y para esta pareja, los niños son hijos del corazón.